La estrella de televisión presume sus descarados atributos con decadentes transparencias. Erika Fernández es una de las conductoras deportivas que más interés genera en redes sociales. La estrella de Fox Sports rompe los esquemas con sus eróticas y descaradas publicaciones, todas se superan constantemente. En la última imagen que compartió la celebridad se le puede ver presumir sus senos con un sostén de encaje rojo. Con la foto Fernández anuncia el inicio oficial de sus vacaciones. La fotografía sobrepasó los 20.000 likes a la hora de haber sido publicada en dicha red social. Algunos de los comentarios que recibió Erika en la imagen son de total amor y buenos deseos. Pedro Barra Baja Ortiz 10 Preciosa e imponente tu porte. Carlos Alfonso, Hernández Girón Linda, lanzando besos. Me encantas, cara sonriente, corazón morado, amor prohibido, Hugo Barra Baja Hobbies Barra Baja Cesar, diviértete mucho, fuego sonrisa.